Y me aplaude mucho más que a los toleros, y si voy con mi gato, mi flamenca es verdadero. Yo soy el rey de la fiesta, con mi clásico sombrero. El sombrero, el sombrero de ala ancha, que adorno mi cabeza, yo lo lleno. Y con él voy orgulloso, pregonando su majestad, si no hay otro, más castizo ni español, ni que igual es su belleza. Porque los rayos que son, mi sano, su majestad. El sombrero, el sombrero de ala ancha, que adorno mi cabeza, yo lo lleno. Y con él voy orgulloso, pregonando su majestad, si se fuego por dentro, me da en lo que siento, me va saturando. Con tu física y tu cuerpo, también con la comida, la cerveza y la bebida, y tu boca y con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, con tu fantasía, con tu filosofía, con esa pasión, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, porque venga loca. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Manuela de mi locura, ole con ole y olá Manuela de mi locura, de mirar tu cinturita, sufro yo de calentura Ole con ole, ole con ole y olá Manuela de mi centraña, eres tú la más bonita, y tu cancha y eres tabia Ole con ole, ole con ole y olá Tus ojos tienen un brillo, que me da puñalaita, al igual que dos cuchillos Ole con ole, ole con ole y olá ¡Ole! ¡Venga Juli! ¡Gracias-los! ¡Gracias to precious! Gracias.